hoy no hoy no es lo que cuenta hoy no muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de minecraft de minecraft que estamos de minecraft aquí nos falta un tanque ahí no si el tema chicos bienvenidos a recuerden el sorteo de kogmau arcanist abajo en la descripción y en mi canal de twitch hay otro sorteo de minecraft del rock bueno el minecraft del rock comprado obviamente participan en el de la mouse así que toda la gente voy a hacer mi canal de twitter twitter punto tv barra john daltonico y twitter punto tv no no sé no edito no no yo yo si quieren realmente para la grabación ahora y hace la presentación después no no a un poco de título si quieren los tres sorteos y nada de lol y listo no voy a poner de título tres sorteos y algo de lol y luego de un poquito de lol por cierto tranquilo que yo estoy tranquilo tú estás nervioso tranquilo con tranquilo me refiero a que diga lo que ibas a decir coño no es que estoy buscando una imagen aquí que se me puso mal y ah ya lo que yo iba a decir era que igualmente en cuanto llegué a los imágenes el otro sorteito y yo me encanta porque porque o sea he jugado demasiado poco oriana y ya estos ustedes me piden que jueguen oriana sabes cuando me bañan las cosas pero ya no no sería mejor con la conexión no o sea para meter daño o sea a oriana ya tiene daño pero le conviene más por ejemplo la velocidad cuando la persiguen es que es un campeón muy frágil y si se le tiran encima la mata muy fácil eso o libro de hechizos porque porque te tiras un tp al medio te pones a extenuar extenas al otro y lo revientas pero me entré en el celular albergo saber ah por cierto dos cosas chicos todos los celos son lo mismo si quieren subir ahora o jueguen lo que les gusta jugar esa es la respuesta para las siete personas que me mandaron exacto la más la más fijando campeón no jueguen Yasuo no jueguen Yasuo no chicos son todos la misma mierda a challengers no sé por qué no he jugado con challengers pero son sí una vez sí pero son todos la misma mierda chicos de hierro a diamante alto son todas las mismas mierda diamante a dos diamante tres diamante hasta en adelante es donde se supone que es el cambio no tenemos que perder esta partida chicos por favor no intentemos no pediemos vale dile a Lucian que esta es la que tengo cero p les sabes es la primera partida dile a Lucian no le puedo ganar el Baren por favor no tengo peles recién acabo de subir recién acabo de subir tuviste que por favor no perdamos la partida tuviste que me bajaron a algo cuatro y tenía un diamante un diamante dos en mi equipo que fedió fedió y no paró de fedear siguió fedeando no perdamos esta partida que no quiero volver a echarme otras dos horas en una promo dos horas dos horas dos horas dos horas porque una se me fue a secar 10 y en la otra hay que tener cuidado con el eco porque todos todos somos campeones inmóviles y con el velcos que no nos agarra más que nada se supone que tengo que confiar en mi luz con cosecha si ven si si ven que tienen dos escuchen es importante si ven que tienen dos marquitas del velcos se echan para atrás y que en dos parches le meten un buffo al daño verdadero que meten el rayo desintegrador de seres vivos se va a transformar en el rayo desintegrador de sueños felices el rayo desintegrador de sueños felices grande Daluk soporte otra vez Damao pero por favor ¡Ojo! 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 Otra vez, ama, siempre es lo mismo Macho, costumbre Ya A ver, te consigo una aquí Costumbre O sea, el tipo es super A ver, te consigo una aquí Es que El tema, chicos, es este Este es el gran problema Me aparecen los tres objetos de primeras Y estoy muy acostumbrado a poner autocomprado Mira, yo siempre Que voy a Digo, los soportes, miro esto, ¿sabes? Y es que no estoy acostumbrado Vengan, vengan, vengan Sí, claro Eh, luego Te van a matar Se te regresa a pegar un vasito Puede ser que te ¿Te pegas? Bueno, bueno, se me mueren las dos Por tontas ahí Listo ¡Buena, Leo! ¡Contento! ¡Contento! Que la Lux casi te la quita Pero buena Que se la quito Contento que Hasta Ignite, ¿eh? ¿Y sí? Contento que Si tu intención era quedarte la quita ¿Sabes? Ese tipo tenía destello ¿Sabes lo que pasaba si tiraba destello? Eh... Mi básico lo tenía alcanzando Me la pela tu básico Podía tirarlo apenas se acabó el stun Y que el tipo sea Lelo No es mi culpa, ¿sabes? ¿Llegó? No Se me puso un minion enfrente ¡Coño! ¡Ojo! ¿No? ¿En serio? ¿Ojo me dio? Sí Yo pensé que no me alcanzaba A ver ese pedacito, ¿eh? Está mi ojo con la puntita Está mal el gancho de 3G También no te cuenta la voz Ah, vale ¿What? Cuando Thresh Veas que salta un arma Para que Thresh farme Eh... Apunta ahí Apunta te refieres A conocer una trampa en el camino, ¿no? Claro O dispara la c*** Lo que sea El tema es que no Consigan cosas de gratis ¿Por qué? ¡Hala! Muy bien Nice ¡Ay, que va a venir el otro! Nada, estaría en el flash, creo, ¿eh? Mmm Te voy a curar igualmente en yo No gaste la curación mientras puedas tú Que siendo Luz lo necesito Si fuese Si fuese Espera, espera, espera Espera Si fuese un tank Que yo Está bien Gastarlo para Yo un sustain Pero Si no, no Sabes que tengamos un sustain Con los 10 velotes, ¿no? Sí, pero Bueno ¿Ves? ¿Ves? Es el más estúpido Que he visto en mi vida Bien ¿Por qué? Leo la mataba de un básico Si no flasheaba No, pero Leo no es tan pelotudo para meterse bajo torre ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que te engañé? ¿Verdad que ya lo han hecho? Al menos de que yo vaya con el Nautilus que siempre vivíamos Leo casi nunca se mete bajo torre Tiene alguien Aunque la kill está huevo Pero ese no me daba Qué falso Sigue pegando tú Vale Estoy pegando Es que estoy pegando No, no, no Te lo digo por si dejabas de pegar en algún momento ¿Puedo seguirlo? Ah, no Ya me voy a seguirme hoy Bueno, espera Un bolito ¿Sabes qué es lo entretenido de esto? ¡Bordito! Que en el late solo tenemos que cronometrar Y tirar los dos ultis al mismo tiempo ¿Entiendes? Por eso me gusta jugar en el equipo, macho Se pueden hacer plays Se pueden hacer plays Luego que salgan es otra cosa El mismísimo huevonado que se tira la R de Malface sin avisar He aprendido He aprendido un huevo de LOL esta tarde Estuve jugando con el equipo de los tipos estos En diferentes secciones para jugar De los de los que van perdiendo final de tabla Eso Los que no sé si es bueno o malo lo que acabo de decir Hay cosas que uno no debe mencionar ¿Sabes? Yo nunca Yo tengo una regla Yo gente que no esté dentro del directo no la menciono A menos que sea el icono Sí, sí Tú sabes que por mencionar gente que no estaba dentro de un directo A mí me bañaron de un directo de una persona que en realidad quería Aquí viene Estoy a punto de mandarle Es eso Para que se denote el yo quería Pero bueno No sé, yo tengo la manía Bueno, no, manía no es porque manía solo es algo malo en teoría, ¿no? Bueno, tengo la... Bueno, a menos aquí en mi país Manía es cuando haces algo muchas veces, ¿sabes? Sí, no decir nombres O sea, ni siquiera hay amigos O gente con la que no hablo prácticamente ya, ¿sabes? No sé En realidad podríamos atacarlos Tenemos diferencial de vida Y el Thresh todavía no es tanque Vale ¿Y qué tipo? ¿Y qué tipo? ¿Y nosotros no lo atacamos? Yo ya les metí Una hu, me refiero a ellos Pues no la metió Pues no la metí Si dicen el sexo no compadeo esto a su novia, ¿eh? ¿Tienes que curar tú? No Pues nada Te salvas No, sí, sí, lo sé No tiene... Quiero... Vale, no tiene R, ¿no? Bien, y ahora me voy a comprar el item de support Tan, 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 tan... Ah, no, espera, espera, espera Marasoro Oro Cagué Ya entendí por qué Nada más quiere probar ese campeón Más Marica que Yasu es esa mierda Sí, Shony Otro gay para el grupo, huevón No, a la mierda Se mamó, huevón Schneider, estamos en video, coño Me da igual Qué campeón de mierda Le voy a bajar el audio a Schneider Se pasaron de vergas Yo dije, van a meter algo masculino Pues puta, no Qué masculino Ah, no, esto, pere Sí sabes Schneider que Yone es un Yasuo Pero con dos espadas Y qué, lo igualito No, eh, Shony, Shony ¿Sabías que Yone es un Yasuo con dos espadas? Shony, las Una Q, un escudo y una R que levanta Shony, las habilidades que te pasaron en el Tyson Fake lo dijo Herbal Ya tiene... Ah, no, lo he visto Sí, macho, ya lo tiene Herbal Le avisaron todo, a ver ¿Llegas tú primero? Sí, llegas ¿Lo está matando? ¿Qué lo está matando? Una R, no... Ah, no tienes ni seis What the fuck contigo Pero si soy soporte Es normal que no tengas seis ¿Van a tirar R del coso? ¿Se quedaron con el dragón? No, pero qué vergüenza Ahora sí me decís No, macho Esa solo es la skin Sí, se nota Y peor Si el personaje sin skin es marica Ahora sí con skin peor Toda, todo Toda criatura que tenga dos espadas Sobre la faz de la tierra Merece que le deban respeto Si tú con una eres gay, huevón Macho, lo digo porque uso don ¿Quién te dijo que uso una? Que la que tengo es de conmemoración ¿Qué te damos de moto, huevón? A veces A veces pienso que eres maestro de león Uy, no No, 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 no Mucho, ¿qué decirme? Eh, che, yo no sé si ustedes me quieren o me odian Che, tengo un problema, Leo Tengo que va a querer otra vez Pero... No, pero no me importa Y no me importa Me cago Lo que pasó Es que me estás... Voy a comprar internet Atentamente En mi mismo abogado Que no me importa Las cosas que estás diciendo, Leo A veces es que me dan ganas de odiarte Es que estoy escuchando, yo te odio porque no dejas de hablar, bro Pero... Me preocupa mucho subir este video, macho Mis suscriptores no me respetan por este mismísimo huevolado ¿Cómo? Si no le diste un like al de Vizclan Pero es que le voy a dar uno, siéntete contento Yo pensé que era otro el de los dislikes ¿Tú que eres todo experto en este tema, algún día de estos me vas a enseñar a jugar al Pug? ¿Al Pug? Al Pug Al Pug Ah, al Pug, no, no Si tuviera ordenador hasta de pronto Ah, y el móvil Ah, en el móvil, me tocaré descargármelo Es que estoy haciendo directos, ¿no? De eso Lo que sé, me ves cara de científico, pico y puc ¿Tienes R, Leo? ¿Tienes R, Leo? Uy, con la que me hizo ayer la Maos también ¿Tienes R? Hijo El problema es que a ti no te la tapan, a mi si ¿Sabes? Si, el 3, ¿no? You know what I mean Si, cualquiera que ponga adelante, ¿sabes? En realidad damos un asco yendo con estas dos cosas Bastante fuerte, si, yo tengo bastante rango, ¿sabes? Hay que tener en cuenta también Oye, esa huevona de escena, cada vez que coge almas, tiene severo rango igualito al de la Killing Que asco Yo me enfrentaba a mierda y nos pegábamos desde luego Bueno Esas eran unas peleas, pero su puta madre No, no nos estamos riendo de eso Dije, uh, voy a ayudar a Leo a hacer esta play super interesante La mató antes de que... Yo gusto llegar y se come una trampa, ¿sabes? que está en el piso Bueno, para algo nos la pasamos pokeando los 20 minutos, ¿sabes? No por nada, pero... Se come una trampa, se come una trampa que literalmente está aquí Aquí A ver, ya está por ahí Esperen, esperen, esperen Eh... Eh, se lo llevó Si, ya sé, ya sé ¿Dónde está? Pingéamelo Vale Ah, murió Murió Vamos aquí... Leo Ah, vale, espera COÑOOOOOO Es bueno que soy con Oriana de por Dios Lea Se debería de jugarla más, pero ahí, baja No me digas 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 Buena Bueno, el Mercos ¿Dónde estaba? El Mercos esperando para tirar la ulti No me digas 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 Ah, mierda A mí nunca me cubren cuando pasa eso Alguien viene ahí conmigo Alguien viene ahí conmigo Como la tiró a Heraldo, gracias Voy, 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 voy Voy, voy, voy Guarda Leo Eh, que se le fue a Heraldo ¡Ah, no! Lo tiró ahí WTF Voy para allá, eh, guardaleo Trato, trato de llegar, baja Lucian también, eh Oh, grito, se mató el Lucian Me moriste tu, bro Jajaja, eso creían, pero era yo, Luz Che, que duro que estés hijo de puta No, la cagaste, negro Ya voy para allá, Luz Ya acabo de llegar, pendejo de mierda Ah, ah El tipo como que no lo que estaba El tipo como que se pone a pinguear sin saber que estaba 2 de vida o aquí tiré TP O sea, what? Claro Espera, 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 espera Eh, 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 no sabías que es tendencia, Johnny? Eso es tendencia, mira Esa es tendencia, mira Mira Es que no escuché lo que dijo, estaba muy ocupado queñándole ¿Qué dijo? Fuera de juego, estaba muy ocupado queñándole Eh, voy a darle la mouse Ah, vale Si, si, es tendencia ¿Cómo es tendencia darle like y suscribirse? Claro 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 Ya no se si reirme por lo que hice la voz o por el hijo de puta dios que estoy viendo Su puta madre Esa no la esquivas crack Te odio Thresh Tienes ulti? Si tiene Se puso la James por delante no? Che macho porque yo no tengo su fuerza Si? No hueva no fake 100% really puto Lista uno de mi vida sabes El Trend Si ya lo se Me da bronca Ehhh Fuera de la coña me da bronca porque a mi nunca me toca nadie asi Pussyado Pussyado, ¿no? No se sabe porque tu forma de jugar de Carry no es la adecuada para quienes juegan taster no? Por eso te decia que quiero pushear no quiero tanquear más mami nouey Wey que te pasa tas enfermo tas maledome nooo eso no se hace exo hijo de puta hijo de par Eh, ya casi tengo la segunda transformación Por cierto, chicos, es quien te coma Bueno, vamos, te compraste el item de soporte ¡Vamos! Minuto 16 No, chicos Lo había comprado cuando En el segundo back, tranquilos Por lo menos Lo tienes mejorado al último nivel No, a ver, ¿cómo lo voy a tener Mejorado, Sniper? A nivel 10 A nivel 10, a minuto 10 debería de tener Lo mejorado ya, eh Bueno, me encanta Como mi vuelo viene a tarjetarme Así funciona el juego, macho Además, mejor el item Consiguiendo oro Mira, dos, tres Mejorado al primero ¿Ah, no? ¿What? ¿Qué, tengo que estar fuera de combate, chicos? Coño Ojo, ¿eh? La misma tontería Hacia el 3G y abajo, ¿sabes? Yo dije, bueno, va a ser inteligente Y va a esquivar la trampa Además, se la comió de pleno Eh, está ahí Está ahí, le están pegando los picos Le están pegando los picos Yo digo que debemos irnos, ¿eh? ¿Por qué? Porque tienes un eco atrás Que te puede reventar Y además hay un Drake, ¿sabes? Espera, espera, espera Tranqui, va Bueno, estoy ahí No tengo manata a poco para que yo Avise Y el que visa Me ha pegado ¡Vamos! Eh, que me las quiero llevar Pero no puedo, parece, hoy Ay, que piso el reventizado Ay, que bebé Me está siguiendo Ay, es que se le fue nada de vida No quiero yo ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, ¿cómo llego? No, no Patitas cortas, puto ¿Dónde está? Estaba acá En torreta de ellos Ah, bien, guay Ah, me hicieron atrás Atrás de la torreta de ellos Ahí es donde te decía yo, ¿sabes? Estoy viendo un ojo Me están rodeando, eh Me mataron Se detiene que ir por ahí Por patas O algo así El poder vierde debajo De la superficie Ay, hijo de puta Voy por allá Eh, chicos Tengo un problema Si, tenemos el revento de dragón No, se me bugeó el item de support ¿Por qué? Está en negro Está en negro Está en negro Pueden fijarse ¿Pueden fijarse por favor visiten si decirme si es normal o se mejora? What? ¿Se mejora cuando se vuelve a la base? Ouch ¿A la base? Ya lo mejoraste, ya lo mejoraste No What? Ya lo tiene mejorado, te estoy diciendo O sea, lo tiene porque ya va tú Yo ya lo veo mejorado ¿No voy a la base? ¿No voy a la base? ¿A la base? ¿A la base? ¿Tiene? ¡Sáquelo, sáquelo, 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 sáquelo! Ya lo saqué Yo estoy soñando, chicos, eh Por favor, háganlo rápido Que hay cuatro personas aquí Vamos, dí que sí Nicola No, todo el mundo junto ya, ¿sabes? ¿No puedo quedarme? Usted, cuando dije, estoy soñando Uy, ¿qué pensaron que estaba haciendo? Soñando Ah, bueno ¿Quieres que no entienda lo que significa soñar o qué? Claro O sea, soñar Que no vayan hacia cierto sitio, ¿vale? O sea, simplemente Alejarlos del lugar donde están Exacto Bueno ¿Cómo va la...? Es la primera vez que Valkos tira una R, eh A mí también No apunta, o sea No mueve la cámara ese Valkos Cuando tira la R ¿Qué tenemos? ¿Valkos, Valkos? Toma Vale, barrera Vale, el ralentizado Escudo Minion Bueno, ya, ya Deja de decirlo todo, por favor Que pareces una tipa de hentai Siempre me pareció un ansioso Bueno, raro, más bien ¿Cómo los hentai me tienen diciendo todo? Eh, Leo Yo no veo esas cosas ¿Tú qué dices? Sí, claro Yo soy un niño del señor Yo soy un niño del señor Te imagínate que andan diciendo todo el rato Todo lo que sucede Pero yo soy un niño del señor Que a cada rato que entra mi discor Hay que putamente hacer un clear En el culo Porque se puede enviar por... Eh... A ver, a ver, mira Bueno, sí, es bastante cierto Pero... De hecho, creo que yo nunca he enviado Una imagen de él Sí, ya sé Ah, vale Había que avisar eso Adiós ¡Ahhh! 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 ¡Sigue corriendo, sigue corriendo! ¡Nunca pares! ¡Puto! ¡Puto! ¡Que no tengo más! ¡Ah, no, no! ¡Lo tenía ahí! ¡Ya lo había gastado, eh! ¡Farmeo! ¡Pin! ¡Farmeo! ¡Cosecha! ¡Pin! ¡Cosecha! ¡¿Qué?! ¡Ahí va el morde! ¡Uh! ¡Gracias! Ahí hemos de pato Esto de tirar Ultis a la cara El... Lucian lo acaba de... ¿Qué acaba de pasar ahí? Acabo de ver pasar algo volando Frente a mi yo No, no, no El disquito de eco La cua de eco La cua de eco ¿A la cua de verde, no? No, la... La pasiva bubiadísima En mi puta vida vi Una Oriana Splitpusher, eh Zarpado Yo creo que nunca la vas a volver a ver, eh No Le pegué el eco Me va a pegar el cari Me va a pegar el cari No tengo nada No tengo nada Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Conchanguichinkai Parmeo Listo Eh, parmeito ¿Qué? ¿Se dejan de hacer un puto arame Y se dejen de mis niños? Gracias No hay que... Pero no tengo que ir a vos ¡Oh! ¡Negro a la salsa! Listo ¿Se ve para acá, negro? ¿Se está volviendo, negro? Vale ¿Se salva, cierto? Espero que sí Los enemigos se darán cuenta que acaban de perder media torreta, ¿no? Diría, hoy para vos, pero sí, boleta súper pushada, weón Ahí también, ¿qué hago? ¿Quién pushó vos ahora que lo estoy pensando? La Oriana Splitpusher La Oriana Splitpusher Oh, mami Ya que ustedes no hacen nada más que estar en mí Alguien tiene que hacer algo en esta partida, ¿no? Ahí te cae para vos, ¿vale? Entonces, si no me puccan allá Vale, yo me puccan allá muy para vos Entonces, si no vas a ir nada así, dando vueltas a lo estúpido Voy a guardar objetivos Dejesenme... Eh, la Maza, ¿vamos a vos? Eh... Ve con el morde Creo que la Maza no entiende que es tu soporte, ¿eh? No, yo soy de soporte Lucian, a Lucian A Lucian, a Lucian, chicos Lucian, ¿quién es ese? Buena Pa' que se muevan, puto Venid para acá, te lo pude Venid para acá, te lo pude ¡Vamooos! Pues no se flasheó, todavía me flasheó pensando que se iba a flashear A ver... ¿Me siguen? Sí Tengo que ir a pushar vos Ah, eh, voy a pushar vos Sí Voy a pushar top Si quieren ir a Drake Ya está bailando el negro Se siente bien el negro Se siente bien Se siente happy Mira como se me mueve el negro Oh Casi ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Garen! ¡Me están pegando! ¡Me están pegando dos! Negro, boludo, déjame volar Bien, chicos Ahora salven al negro Pero así no, morde Adiós, Orián, explico Tomo Ayúden al morde Estoy dando la vuelta para llevarlo, ¿sabes? Pero todo a la vuelta Era más cerca para el otro lado, ¿sabes? Era más cerca para el otro lado Es que no me imagino a riesgar demasiado Lo siento Mírame a mí, viendo como un negro bailaba me mataron No, es que tenía un baile muy sensual Hay que entenderlo Bueno, tenemos dragón Y haces bueno Che, me gusta el traje de esta Lux En plan Me gusta ayuda Bueno, eso necesitará ayuda Top, top, top Muy, 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 muy Era el negro, pero encima Hasta tiró la guerra al revés, imagínate No, negro, no, negro Uy, se puso fascineroso Me va a tirar ulti, ¿no? Sí Bien Recién te das cuenta que hay nueva cinemática No, yo no hablo de eso No hablo de mi anime ¿Qué anime estás viendo, por cierto? ¿Se puede decir? No, no, no No te das, Leo Al taparón se le está haciendo este tabrón Mientras tanto el morde kaiser No, está bien Torre por torre A ver, es una tier 2 Es más importante la de morde Pero se dará cuenta que la tiene que tirar Yo creo que sí Sí, se le está dando Está súper feliz allá tirando En este momento la cabeza se morde Tit a tira la lita tira Tito tiro A tirar el hilo No, no la tira ¿La tiró? ¿La tiró? No El Lucian la tiró No, no la tiró El Lucian la tiró ¿La Lucian la tiró? Mira, habla de la de vos Por cierto, tu vestido es rojo ¿Cuál? ¿Mio? Si Es porque tengo una pasiva ¿Cuál? La del Hecho Ah, vale, la del Hecho ¿Ves? Cuando no tengo el Hecho cargado, es azul al vestimiento Cuando lo tengo cargado, es rojo ¡Qué bonito! Igual que arma Esa me lleve el gordito Me la pela Yo me lleve el gordito Yo me lleve el gordito No, yo me lo lleve ¿Lo invoqué? No ¿Vuelvo para atrás? No Ahora voy para vos Me cago en la zona Que siguen haciéndose una gran Hermida Vendiendo 28 Yo estoy pegando vueltas por todos lados, eh Bueno, se van a muy bien, muy bien Lo mismo que hiciste ayer Yo no estoy en esa pelea, eh A ver negro, otra vez el Garen No No Es que tristeza, ¿Qué es eso? Vamos, ese Garen que se va a feriar Está mal, lo que aguanta el puto garrillo Está feriado, eh No, no, fuera de coña es ¿Tienes penetración de armadura, tú? Ay, ay, que me viene por la profundidad Y me dejé una luz Y me dejé una luz Y me dejé una luz Voy para allá Morde está farmeando, eh Eh, pues yo Mi ayuda como que no la necesitan No, ya, lo logramos No, ellos están en otro juego Se llama Assassin's Creed Bueno, voy para allá abajo de Australia Eh, ¿puedo farmear el Picus? No, me voy a esperar 50 de oro Mientras tanto voy a la bot Me necesito 2200 de oro, ¿sabes? Ah, saqué un dragón Ah, no, torreta está bien, gracias Básico que le metí, eh Che, qué linda Maná Maná, maná Quieres que lo saques, eh De hecho, lo salimos Acá, ¿sabes? Cómo no nos quiere ahora A ver, te he dado el anterior que ya sacará el dragón Ah, por cierto, chicos, es Ranked, eh Así jugamos Ranked nosotros ¿Soy yo o este men no tiras maids? No ¿Quién tiras maids en 2020? Bueno, Leo se la jugó muchísimo ahí Leo, vete ya, weón, vete ya Vete ya, por el amor de Dios Vete ya, el hambre El hambre, weón, el hambre Tal vez los Lo que le estoy gustando es que le descapé Ya, ya sé que fue buena mía, tranquilo El hambre, weón, el hambre te consume Dice todo para salvarlo, pero Pero viste lo que le metí al pobre Chicos, ideas Yo sí te agarre, puto Descapé, rejue ¿Qué se llevó? Al pecho Al pobre Tresh Tiro más la E Me tiró la R a un Garen, ¿en serio? A ver, penetración de armadura Vamos, no tengo problema, pero Yo no estoy, yo dije otra cosa Ahí el morde, ahí el morde Ya si estoy mal pensado, ya no es mi culpa Ah, mira, le pegué algo Ah, por puto Drake, varón, digo Eh, varón, varón Varón, varón, varón Ah, sí, me traiciona el varón Esperen chicos Hola Bueno, 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 bueno Que no nos falta un tanque, ¿no? Que la orina no es tanque No, la orina es tanque Desde la beta, hijo mío Que no lo sabías Ah, no, perdón Pensé que era el escudo Te juro que pensé que era el escudo Che, Leo, vete Como que Leo Ah, pasé Pero ya No le fue medio Dios para vivir Le pegué Voy a Drake, ¿vale? Ayuda Ayuda Las pelotas de C3 Deben de estar al plato, ¿eh? Le pegué Ese también Creo que le cague el escapeleo Casi La gana, en verdad Eh, buena Nice, headshot ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? ¿Terminó? Y así chicos Se ganó un arranque Chao, chao Ya se ganó un arranque